Hablar de dictadura en este país está muy lejos de la realidad. Precisamente el hecho de que ellos puedan referirse en esos términos, eso indica que aquí no hay ningún tipo de dictadura, ni de retaliación, ni represión. En este caso lo que ha hecho es interpretar el sentir del pueblo y ha tomado la voz cantante en el tema. Yo creo lo siguiente, la Iglesia Católica hace tiempo que debió ya manifestarse en cuanto a la barbaridad que está cometiendo el gobierno dominicano. No solamente ese sermón que tuvo ese día y viernes, sino que debe manifestarse con los pobres, que los recursos del Estado lleguen donde deben llegar. Definitivamente que vemos que la Iglesia Católica en este caso asume su rol social con responsabilidad y aprovecha en el sermón de las siete palabras para denunciar y fijar posición ante un tema que inquieta mucho al pueblo dominicano. Debemos evitar cualquier oportunidad de llegar a un enfrentamiento con la Iglesia, en la medida de que eso no nos ayuda para nada, todo lo contrario. Gracias. 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 Gracias.